Todas las formas estatales remiten a un Urstat. Ahora, ¿qué era ese Urstat? Ya hablamos un poquito, ¿no? Acuérdense, Ur, Estado original, como en alemán, significaría como el origen del Estado, pero Ur sería la ciudad de Ur. Todos los estados modernos cambian sobre codificación por axiomática, nos dirán, agregan el polo esquizofrénico, porque el polo paranoico ya existía, digamos, ¿no? La posibilidad de descodificar y de desterritorializar. Mientras que el otro polo sería como el opresivo, yo lo llamo opresivo para que se entienda, digamos, sería el paranoico, y esto implica recodificación, reterritorialización, ¿no? Como especie de miedo constante y un poco de odio a la existencia del cuerpo sin órgano. Reacción frente al mundo inmanente, en el que sin embargo están inmersos.